Guanajuato se caracteriza por su romanticismo, arte y arquitectura, ciudad que cuenta con lugares atractivos para propios y extraños. Uno de los sitios más representativos es la calle del Campanero, una vialidad que sirve únicamente como zona peatonal. El elemento más representativo es un puente que sirve para dar entrada a una vivienda. Este da imagen de lo distintivo y complejo de la edificación de Guanajuato. El puente se utiliza de ingreso a la casa que da la calle del Tocolote. Para ello se construyó una escalera en el sitio que corresponde al Zaguán para solventar el paso. Es de estilo clásico y neoclásico. Según antecedentes históricos, el campanero debe su nombre a que hasta mediados del siglo XIX una persona era la encargada de tañer una campana que anunciaba el acceso y partida de los carruajes que enfilaban por el Camino Real. Es obligada la visita también a la bajada del Tocolote, lugar por donde ingresó a esta ciudad el cura Miguel Hidalgo con parte de su ejército insurgente la mañana del 28 de septiembre de 1810. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión. Eréndira Núñez, MB Televisión. Eréndira Núñez, MB Televisión. Eréndira Núñez, MB Televisión. Eréndira Núñez, MB Televisión.